Esta distancia lo que pesa en mis ojos Bienvenidos en Forma con Moni, tercer día de técnicas de MMA Estamos con el maestro Jonathan Martínez, bienvenido, profe Buenos días, Moni, ¿cómo estás? Muy bien, ¿ya se comió la granadilla, dos mil? Sí, muy buena vida Sabrosa, de energía, ¿cierto? Profe, ¿qué vamos a hacer hoy? Bueno, hoy vamos a hacer una técnica de un giro, ¿sí? Desde una protección para golpeo, giramos y me movilizas para Golpeo directo con los codos En la vida cotidiana, ¿en qué momento uno podría utilizar esa técnica para defenderse? No, realmente no, estas técnicas son únicamente utilizadas para la jaula, para el MMA Ah, ok, son para deporte Pero uno lo sabe, ¿de pronto, en un momento, en una situación difícil, que lo estén atacando a uno? Pues a lo mejor si lo aprende ya lo puede hacer Claro que sí, se puede ejecutar Bueno, profe, listos, ¿ya, cierto? Comenzamos en forma común Listo, entonces voy a colocar de rodillas, ¿sí? ¿Yo? Sí, de rodillas Es una técnica cuando la persona está en esta posición de tortuga Vamos, ponte en posición de tortuga Aquí, tú, ¿sí? La voy a hacer yo, te voy a mostrar Entonces, ponemos mi pie aquí, ¿sí? Con esta mano Vamos a introducirla aquí para agarrar el abdomen de la persona Vamos a golpear acá Toda mi cadera va a estar posicionada aquí para darte peso y que te inclines hacia un lado Vamos a golpear, a golpear, a golpear Te vas a cubrir, voy a jalar el brazo Para después, mi pierna enganchata por este lado Ya, meto mi mano hacia la cabeza ¿Sí? Agacha la cabeza y me voy a girar ¿Sí? ¿Me giró? ¿Listo? Uno, dos, tres Aquí quedaste Y ya con mis codos puedo golpear ¿Listo? Yo estoy en posición de tortuga Tú tienes toda tu cadera pegada a mí ¿Sí? Me agarras, jala el abdomen El abdomen Para asegurarme y me vas a golpear El rostro Eso es Yo me voy a cubrir ¿Sí? Me vas a jalar el brazo Tu pierna Vas a engancharla muy bien Ahí ¿Listo? Esta mano va a mi cabeza por encima, ¿no? Por debajo, como la tenía Eso es Y ahí te vas a tirar Uno, dos, tres Tírate Eso es Quedo yo aquí en esta posición Y tú ya con esta mano me puedes golpear Con la otra Suéltame esa mano Y ya, me puedes golpear Maestro, muchísimas gracias Por dejarme someterte Dejarme lastimarte un poquito Con amor, con cariño Claro Sí, eres bastante fuerte Muy fuerte Profe, ¿en cuánto tiempo uno aprende las técnicas de MMA? No, esto es constante Esto toca estar repitiendo, repitiendo, repitiendo Para que haya mejorado mucho más Bueno, nos vemos mañana Con otra técnica de MMA Aquí en las mañanas con uno En forma común